¡Viva! Durante todo este mes, los cubanos estarán celebrando el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. ¡Abajo la homofobia! ¡Abajo! Al frente de ellos, la hija de Raúl Castro, Mariela, quien se ha convertido en líder de la lucha por los derechos gay en Cuba. Hay una gente que dice en Miami, que cómo va a haber derechos para los gays cuando no hay derechos humanos. Les quiero responder amablemente, que se informen, que se despojen de odios y de prejuicios y de estereotipos. Es aquí donde ella se empieza a referir al exilio. Le abran su corazón y vayan a descubrir y sentir la nación que les dio origen. ¡Coward! Mariela quiere que el exilio, los cubanos americanos, se reconecten a Cuba con respeto. Y descubran que aquí hay una historia que no fue la que le contaron. Añade que tienen que formar su opinión propia. Mariela está al cumplir 55 años. Es uno de los hijos del matrimonio de Raúl Castro con la luchadora revolucionaria Vilma Espín. ¿Tienes bastante orgullo de lo que has hecho con tu vida? Yo me siento muy bien de cómo he vivido. ¿Qué piensa tu papá de todas tus cosas que has hecho? La comprende, la apoya. Mi mamá se adelantó a lograr que él la apoyara cuando ella trabajaba en estos temas. Nos cuenta que su papá siempre quiso que ella encontrara la mejor forma de hacer su trabajo sin tomar en cuenta el hecho de que ella es su hija. Que no me aprovechara de ser su hija, que él no podía apoyarme por eso. También hablamos de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba y sobre el presidente Barack Obama. Logró lo que ningún otro presidente de los Estados Unidos había logrado. Mariela nos comentó sobre lo que ella cree sigue siendo el principal obstáculo. Mientras haya bloqueo, el desarrollo para Cuba es difícil. Agrega que Cuba sigue sitiada. Y vivimos siempre con un susto cada vez que cambia un presidente en los Estados Unidos. Así que ella se pregunta por qué habría de existir obstáculos en la reunificación entre los cubanos en ambos lados del estrecho de la Florida. Casi todos tenemos un familiar allá. Los cubanos en las calles a veces especulan que Mariela podría ser el futuro de Cuba. Ambiciones políticas. Ser una excelente ciudadana participativa. Y también contestataria cuando se necesita un cambio en la sociedad cubana. Pero nada específico. No, no, no me interesa. Se siente satisfecha con tener una voz en la Asamblea Nacional y así puede continuar luchando por lo que cree. Yo, pero no, no me interesa. Gracias por ver el video.